Se llama Patricia Krenzel y este jueves compareció ante el juez acusada de negligencia infantil por llevar a su hija de 5 años a un salón de bronceado. La mujer de 44 años y residente en Nueva Jersey, Estados Unidos, niega los cargos. Según Patricia Krenzel, quien es una entusiasta usuaria de salones de bronceado, su hija se quemó jugando en el patio durante un día soleado. Krenzel reconoce haber ido acompañada por la pequeña al salón, pero asegura que nunca la puso bajo la lámpara de rayos ultravioleta. Impresionante. La mujer estaba de color naranja. Ay, por Dios, pero que... y loca. Vamos a presentar, antes de comentar un poco también este tema, Andrea Slodowicz, ¿lo dije bien? Sí, perfecto. Es directora de Mercadeo de Mamás Latinas y le mando un beso enorme a Johanna, que es la directora de este sitio y una gran amiga mía, así que felices de que estés acá y podamos compartir un poquito esto de ser mamá y hablar de este package horrible que veníamos a poder ver. Pero no como mamá, no como esa mamá, nadie quiere una mamá así, por favor. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Por favor, que tú crees de eso, llevar a una niña a un salón para broncearse y... Sí, la señora estaba marrón, pobrecita. Pero la señora que tiene necesita un psiquiatra. No, naranja. Pobrecita la niña, Dios mío, que tiene una mamá que la lleva a eso. en un sitio dedicado a las mamás latinas y hablamos en inglés y en español o en spanish, en lo que venga y estamos encargados de que las mamás se relacionen y se hagan amigas porque sabemos que están muy solas cuando llegan acá y la verdad las conversaciones han sido maravillosas Entonces tú no eres mamá, pero tú tienes la experiencia de todo lo que has aprendido mirando estas conversaciones de estas mamás y las ayudas y eso, aunque tú no seas madre pero en ese blog, en esa página web que es un blog, que es mamaslatinas.com ahí hay todo ese tipo de información, de ayudas para las que van a ser madres Correcto, y estoy aprendiendo tanto que cuando sea madre voy a ser la mejor preparada ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la primer queja que tiene una mamá del vamos a suponer una mamá embarazada solita en este país? Con su esposo, ¿no? O a veces no, a veces no se sabe La primera queja es que no están preparadas, sienten que aunque vieron, leyeron, les contaron cuando llega el momento o de dar a luz o de ver crecer sus senos o ver que todo se va para cualquier lado, en ese momento se dan cuenta que no les dieron suficiente información Sus padres, pues como están lejos de sus padres, de su mamá, etcétera Sí, y aparte nosotros venimos de países donde tenemos amigos, vecinos, tías, abuelas Familia, que se cuidan Exacto, y acá están solitas y nadie les avisó Y yo estoy, exacto, yo estoy segura que una de las cosas, la queja principal, que por ejemplo yo la tuve porque yo me vine también de mi país para acá y aquí fue donde tuve mis hijos y tantas cosas que le suceden al cuerpo que uno dice, pero ¿por qué nadie me lo dijo? ¿Y por qué me venían esto? Bueno, sí, pero ¿por qué si no es tan malo? Es un proceso natural, es una cosa que le pasa a todas las mujeres que tienen un hijo, porque te doy un ejemplo, la rayita negra que te sale en la panza que te puede traumatizar porque tú dices, y esta raya negra, ¿de dónde te sale? Ese tipo de cosas, ¿por qué no se conversan? ¿Por qué son un tabú? No sé, la otra que veo mucho es que se les cae todo el pelo que eso yo no lo tenía en cuenta para nada Yo tampoco sabía eso, los nervios Los nervios, y no saber qué hacer con el pelo que parece algo muy tonto, pero al fin y al cabo las latinas somos muy vanidosas y queremos estar siempre bien, y de repente nos dijeron que vamos a estar lindas y brillantes y todo lo lindo, y no nos cuentan que el pelo se cayó Por lo general la mujer cuando está embarazada es una maquinaria perfecta Mi abuelo que recibió a todo el mundo, yo creo que en la provincia donde vivimos nosotros, médicos siempre decía, es el estado perfecto de la mujer Sin embargo, la mujer no se siente en un estado perfecto Necesita el apoyo, sobre todo de los esposos, tienen que decirle que lindas son Tú les aconsejas a ellos que busquen la ayuda y el apoyo de sus esposos Sí, por supuesto, y los comentarios que hemos recibido, los esposos están ahí Yo creo que sí, yo por lo que veo de amigas, y una muy amiga seguro nos está viendo que es artista y que va a tener su tercer bebé Sus esposos, a medida que van teniendo más hijos, colaboran más Se vuelven mucho más colaboradores con la experiencia Aparte tenés la otra cosa que estamos en Estados Unidos que es una cultura más abierta, donde sabemos que el hombre es machista, el latino pero de rocio a lo mejor se convierte un poco... Ay, ojalá, ojalá, eso sería buenísimo Bueno, ¿y qué otros problemas encaras? A ver Tenemos la conversión de ir de ser mujer a ser mamá que tenemos muchas mamás que antes se hacían todo el pelo, se pintaban las uñas religiosamente a la peluquería y ahora no tienen tiempo, y las recomendaciones son, córtate todo el pelo y te pones una cinta y ahí sales Claro Prolija Y entonces están tratando de balancear dónde empiezo yo y dónde empieza mi rol de mamá Y pienso que también una transformación muy importante que ocurrió en las mujeres en el último tiempo es que la mujer trabaja, ¿no? La mujer tiene también... Y yo creo que es muy sano, porque la mujer embarazada que trabaja se ve más guapa, se ve más bonita porque tiene que salir de la casa, ¿no? Y esa responsabilidad pienso que las hace también, no sé, diferentes a las mamás Yo trabajé hasta tres días anteriores y yo trabajaba... Igual aquí, es que no se podía no trabajar, no trabajaba y no podía pagar ni al médico que iba a recibir a la bebé así que yo creo que trabajar es bueno siempre a cualquier... El estado de gestación no es una enfermedad, es una condición Nadie está enfermo cuando está embarazado Claro que no Es un estado precioso, perfecto, abracen, quiéranse Andrea, y una cosa que yo sé que está creando una gran felicidad entre las madres que están esperando es esta película de What to Expect When You Are Expecting que además es un libro que yo me lo leí dos veces en inglés y en español, en mis dos embarazos me lo leí la primera vez porque además se va actualizando y mucho cambia de año a año cambian mucho las cosas Y el título es, en español... ¿Qué esperar cuando estás esperando? Que es la película que va a estar Jennifer López, Cameron Díaz y Génesis Rodríguez una artista latina nueva Venezolana ¿Cómo están recibiendo las madres eso? ¿Qué dicen en mamaslatinos.com? Bueno, vamos a lanzar un desafío que va a durar toda una semana que empieza el lunes que viene y estamos celebrando obviamente el Día de la Madre que es el domingo 13 En eso vamos a hacer preguntas súper interesantes por ejemplo, ¿qué no te esperabas? Y ahí estamos a ver la drama y la controversia que se va a armar ¡Qué bonito! También queremos fotos de los chicos comiendo su primera comida sólida que queda toda en la pared No, no le entró nada a la boca al pobre chico y ya tenemos algunas fotos que están muy divertidas realmente Y mi última actividad, que es una de mis favoritas y es muy emocional es ¿Qué te ha enseñado tu niño a ti? Porque hablamos mucho de lo que le tengo que enseñar le tengo que enseñar inglés, tiene que saber su cultura latina pero los que nos terminan enseñando más creo que son los niños Yo creo que es la tolerancia y la paciencia La paciencia, la paciencia ¿Qué dicen de las abuelas, querida? Yo soy abuela A las abuelas, nos encantan las abuelas Tenemos una conversación para gente que es abuela Así que, por favor, anda al sitio Yo creo que las abuelas... Y es una segunda etapa de madres, ¿no? Porque vuelven a ser madres Definitivamente hay un rol importante porque es así, sobre todo si vienen hijos de hijas Y sobre todo las primerizas, porque con el primero estás perdido Es verdad, es verdad Bueno, yo estaba con... con la mía, tenía mami pero todo el mundo no tiene esa suerte Están haciendo una labor muy importante Muchas gracias Estamos muy contentos de estar acá también ¿Y tú te casas pronto? No, todavía no ¿Y cuántos hijos vas a tener? Por ahora dos, uno para cada mano ¿En brito o para uno? Uno de cada uno Está bien, eso como ideal Háblame cuando llegue la realidad Máy tiene cinco Gracias, Andrea, por haber estado con nosotros